...prácticas y sobre todo trabajar en la erradicación de la violencia en el fútbol amateur. Es el objetivo de este programa de la Liga Santa Fecina de Fútbol que viene llevando adelante y que impulsa algo tan simple como mejorar la convivencia en los clubes, en las canchas, cada vez que hay un evento deportivo. Y con los detalles está Luciana Salcedo. Lu. Con valores ganamos todos. Es el nombre justamente del programa presentado por la Liga Santa Fecina de Fútbol. Y para conocer más detalles estamos junto a Gustavo Ferrolio que él es director justamente de este curso. Bueno, Gustavo, contanos un poco desde hace cuánto vienen trabajando en esto que se terminó presentando ayer. Bueno, ¿qué tal Luciana? ¿Cómo va? Buenos días para todos. Bueno, este proyecto arranca en el 2020 en plena pandemia. Y bueno, ya hace varios meses que estamos ya con el dictado del programa en la ciudad de Santa Fe, en la ciudad de Santo Tomé. Y actualmente nos encontramos en la ciudad de San Justo. ¿De qué se trata? Porque no solo pueden participar integrantes de la liga, sino que está abierta a toda la comunidad. Sí, mirá, está abierto a todos los formadores, todos aquellos que tengan categorías formativas, que consideramos que es de reserva hacia abajo, todas las categorías que inician en el fútbol, dirigentes, coordinadores y grupos de padres. Todos aquellos que estén en contacto con los niños. Es un programa que tiene como base los valores, la educación a través de los valores. Y bueno, también tiene su parte técnica, táctica y física, donde le brindamos herramientas pedagógicas a aquellos que no son docentes para poder llevar a cabo mejores entrenamientos. Gisela, Luciano, Gustavo los escucha. ¿Cómo te va, Gustavo? Buen día. Mencionaste la pandemia. ¿Qué tal, Gisela? ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? Aquellos que hace años vamos a las canchas de las ligas santafesinas, sabemos lo difícil que es por momentos controlar lo que pasa desde las tribunas, los insultos, los agravios, que muchas veces ni siquiera son solo contra el árbitro, sino también con los mismos chicos. Y después de la pandemia dio la sensación de que eso se profundizó. En base a este programa, ¿ustedes creen que hemos mejorado en algo? ¿Y cuánto tiene que ver eso, no? Lo que pasa desde las tribunas. Sí, sí, mirá, el objetivo es ese. Nosotros consideramos y estamos convencidos de que si nosotros logramos transmitir desde las categorías infantiles, los más chiquitos, el comportamiento, que sean ejemplos dentro de la cancha y el profe hace lo mismo detrás de la línea, es mucho más difícil que los papás se desubiquen. Así que creemos que la educación desde los chicos, el profe, y de ahí se contagia hacia la familia. ¿Y con qué se van encontrando en la medida que avanzan con esta capacitación? Sí, mirá, tenemos diferentes tipos de propuestas, consultas, pero lo que buscamos es que haya un lineamiento claro, seguro, donde tratemos de reedicar la violencia, que creemos que es parte de la sociedad, que no es exclusiva del fútbol, pero como al ser un deporte tan popular es donde los domingos se encuentra la gente y a veces, bueno, se descarga o hacemos cosas que no corresponden. Pero bueno, es aportar nuestro granito de arena, tener toda la misma ideología y entender que la única forma de cambiarlo es mediante la educación. Exactamente. Y en ese marco, la idea es que llegue a más lugares, ¿cómo va a continuar? ¿De qué manera ustedes creen esto se puede seguir promoviendo? Porque en realidad todos los domingos se renueva el compromiso de los padres, de los árbitros, de los profesores, y es muy difícil sostenernos en tiempo. Incluso en algún momento se creó la figura del delegado, justamente para que haya un canal de diálogo. Se fueron buscando alternativas, pero con la capacitación, ¿ustedes creen que hemos avanzado en algo? Sí, sí, mirá, nosotros estamos convencidos y la verdad que estamos muy contentos por la respuesta de los mismos formadores. Se entiende la propuesta. Nosotros proponemos, pero son los clubes los que disponen y, bueno, gracias a Dios tenemos una respuesta muy buena. La idea es terminar acá con Liga Santa Fecina y, bueno, después tenemos propuestas para emigrar a otras ligas de la provincia. Pero estamos abarcando todo lo que es Liga Santa Fecina y, bueno, escuelas barriales de la zona, que son las que nutren después a la Liga Santa Fecina, a los clubes de liga. Más que importante, ¿no?, este trabajo en equipo y que todos hayan sido receptivos, ¿no?, de esta propuesta que ustedes presentaron. Sí, mirá, te vuelvo a recargar. Nosotros proponemos y son los clubes los que disponen de mandar a sus formadores, a sus coordinadores y los dirigentes tomarse tiempo para asistir porque nosotros damos el programa y son los formadores los encargados de llevarlo al terreno y de transmitir a los chicos lo que nosotros queremos o consideramos que es lo mejor para todo esto. ¿La dinámica, entonces, cinco talleres son? Sí, la dinámica es que son cinco módulos. Es un programa que incluye cinco módulos presenciales obligatorios. Si alguno no lo puede hacer, es un módulo por semana, lo puede recuperar en el próximo ciclo. Como decíamos, puede ser por fuera de la Liga. Así que si en este momento nos está viendo algún integrante de algún club barrial y demás, ¿cómo puede contactarse con ustedes? Sí, mirá, pueden mandarme un mensaje, pueden contactarse en la Liga. Hay un link de inscripción, obviamente que por una capacidad de 60 personas, depende de dónde estemos realizando el programa, se cierra la inscripción, pero es un ciclo que se vuelve a abrir y que hasta julio del 2025 va a estar activo por la cantidad de formadores que tienen los clubes de Liga. Bien, muchas gracias, Gustavo. No, gracias a ustedes y saludos a los chicos. Saludos. Bien, Luciana. Ojalá entonces que tengamos más gente que se sume. Exacto, teníamos entonces ahí, sí.